Y después, cuando ya realmente había terminado mi carrera, ya empecé a buscar un trabajo fijo, ¿no? ¿Ya habías terminado de estudiar o...? Ya había terminado, no, ya terminé de estudiar y me fui del país. Me fui por un año más o menos. ¿Dónde fuiste? Me fui a Estados Unidos. ¿A qué? ¿A decir, ahora quiero hacer mi año sabático en Gringolanda? No, 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 o sea, buscaba una oportunidad. Sí, buscaba, o sea, mi sueño era como había terminado la universidad y todo. Yo decía, quiero probar, o sea, quiero ver otra cosa, ¿no? Y tal vez quedarme. Pero, pero, ¿qué querías hacer allá? Porque obviamente... Claro, comunicación. 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 Quería hacer comunicación, quería... Como yo estaba en el mundo del modelaje, yo decía, tal vez modelar, tal vez hacer un espacio y qué sé yo, ¿no? Pero me había ido con un intercambio cultural. Con un intercambio cultural, pero fue difícil porque no ganaba dinero y no tenía las comunidades que tenía acá, ¿no? No tenía celular, no tenía, no sé, auto, no tenía, o sea, muchas, muchas cosas. Pero, pero, ¿qué hiciste ese año? Que no podía sufrir. ¿Así tal cual? Sufrí, o sea, intenté, pero me empezó a dar ansiedad, empecé a engordar, empecé a cambiar. A ver, un ratito, espera, un ratito. ¿Engordar? Veinte kilos. Si tuviera una foto, pero la voy a buscar, la busquen ahí en el celular. ¿Sí? Veinte kilos. ¿Ya se conocían en esa época, no? No, 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 yo no sabía de su existencia. ¿Vi una foto, en serio? Ahorita te la voy a buscar en el celular, tengo creo una por ahí, para que vean. ¿Engordaste veinte kilos? Veinte kilos. O sea, realmente estabas... O sea, me entró la depresión, no sé, porque no podía hacer cosas... ¿Tenías tu casa ahí? No, vivía con una familia, vivía con una familia, pero ya no era independiente. O sea, yo era jovencita, había terminado la U, pero modelaba, entonces tenía mis propios ingresos, este, no sé, podía salir, tenía mi celular, mis cosas. O sea, yo dependía, tenía mi dinerito, entonces me compraba mi ropa, me compraba mis cosas, ayudaba con mi universidad, ayudaba a mi familia, entonces como que era más independiente económicamente. Pero ya cuando voy a Estados Unidos, era diferente, ¿no? Porque yo no tenía lea a los ingresos, entonces dependía totalmente. Si quería hacer algo, dependía de la familia. Quiero ir a comprarme una golosina, digamos, no hay en la esquina, y tienes que ir como cinco o seis cuadras, y si no está la familia para llevarte en auto, tienes que irlo a pie, y qué pasa si no tienes dinero, y quería, hacía amigos, pero cómo me comunico si no tengo celular, solo pueden llamarme a la casa. Y a veces era molestoso, pero, o sea, me sentía incómoda, o sea, muchos procesos. Entonces, como que, pero yo decía, quiero quedarme aquí, quiero estudiar, quiero hacerlo. ¿Y? Pero no me iba dando cuenta y... ¿En qué estado estabas? Comía, Minnesota. ¿En Minnesota? En Minnesota. Comía, comía y empecé a engordar, aquí yo no engordaba y comía lo que sea, pero llegué allá y empecé a engordar, empecé, entonces me empecé a ver fea, me empecé a ver, o sea, que no me quería, que no me cuidaba. Claro, o sea, tú sí puedes decir que Estados Unidos no te sienta bien. No, ahora sí. Ahora ya que, o sea, uno ya que tiene la posibilidad, pero ha sido una experiencia de vida para mí, ¿no? Claro, pero a ver, volviendo a eso, o sea, esto es bien complicado, porque fuiste... Yo creo que fue algo que realmente me impulsó y me hizo, como dices, o sea, tener el valor para hacer otras cosas, porque allá yo veía y sufría y realmente valoraba. Y cuando quería platita, hasta a veces decía, ¿qué hago? ¿Qué hago? No tengo, ¿dónde puedo trabajar? Y me decían, ¿puedes limpiar? Ya, puedo limpiar. Y no, pues limpiaba él y decía, pucha, y en mi bolis podía, no sé, podría estar modelando, podría estar haciendo algo más, pero necesitaba. Y para llegar ahí tenía que ir en bicicleta, porque no tenía auto, ¿no? Entonces empecé a valorar. ¿Qué quiero entender? Entonces tú sí tenías, digamos, lo voy a decir de frente, ¿eras medio engreída? No, no, para nada. ¿Qué quiero entender? ¿Eres así? Siempre normal. Sí, normal. O sea, sí vengo de una... O sea, solita te golpeaste entonces en ese momento, decías, ¿cómo es posible? Es que yo quería estudiar, entonces yo decía, no importa, tengo que pasar lo que tengo que pasar, porque tengo que estudiar. Entonces empecé a ver mis maneras. Terminé mi curso, mi intercambio. Yo tenía dos tíos allá, entonces me fui a Chicago. Ahorraba mi dinero y luego dije, tíos, quiero estudiar. Entonces ayúdame a conseguir una visa de estudio. Entonces empecé a buscar la visa de estudio y me salió la visa de estudio, pero tenía que pagarme yo la universidad. Claro. Y era demasiado caro. Entonces le digo, voy a trabajar, ¿dónde puedo trabajar? Y allá los gringos dicen, no, si no tienes tus papeles, no puedes trabajar. Pero mi tío era boliviano. Y me dice, ah, tranquila. Tranquila, ahí está haciendo la autopsia. Tranquila, puedes hacerlo. Bueno, yo tenía entonces, conseguí, tenía mi social security, entonces empecé a buscar trabajo y dije, yo me voy a quedar, me voy a quedar y lo voy a lograr. ¿Y de qué trabajaste? Tenía dos trabajos. ¿Dos? Tenía uno que era en McDonald's, que es lo típico, donde entran y trabajaba medio tiempo. Y otro medio tiempo trabajaba en Target, que es como un supermercado grande. Y yo era la recepcionista, la que recogía las llamadas y trabajaba en el sector donde se probaban la ropa. Entonces yo colgaba la ropa, montañas de ropa y a la vez contestaba el teléfono. ¡Era Rachel de Friends! ¡Sí! ¡En serio! Pero tenía los dos trabajos y ganaba, pues evidentemente poco, ¿no? Y para ir a esos trabajos tenía que usar mi bicicleta, porque no tenía auto, no tenía sudar, no tenía miles de cosas. Ya estaba gordita, ya estaba diferente. Y la plata que iba a ahorrar no la podía invertir en mí, porque tenía que invertir en mi estudio. Entonces me cansaba, porque trabajaba desde las seis de la mañana hasta las doce de la noche, atravesaba con mi bicicleta todo lo que tenía que atravesar, sol, lluvia. En la noche, salir a la medianoche e irte en tu bicicleta, es como que ¡ay! Y valoras más lo que tienes. Pero allá la gente, desde muy jovencita, es muy independiente. Y hace eso, ¿no? Tiene que hacerlo. Claro, o sea, tienen como que más comodidades. Tal vez no en bicicleta, porque ya tienen su auto, pueden hacerse un préstamo, se hacen préstamo para los estudios. Yo no podía nada. Entonces, a mí mi familia y mi tía me decían, no, hijita, tienes que trabajar. Quieres estudiar y tienes que trabajar. Y todo lo que ganes no puedes gastar ni en peluquería, no puedes comprarte esas mediecitas, porque tienes que gastar en tu universidad. Y yo decía, sí, es verdad, lo tengo que gastar en mi universidad. Pero decía, ¿cómo voy a trabajar? Y ¿cómo voy a estudiar? Y ¿con qué energía voy a hacer? Y ya se viene el invierno. Y allá el invierno, pues, nevada total. ¿Cómo voy a manejar mi bicicletita en toda la nevada? Entonces, como que ya lo empecé a ver difícil y no había ahorrado tampoco mucho dinero. Para entrar a la universidad. ¿Cuánto necesitabas? Mensualmente mil dólares. ¿Mil dólares para? Mil dólares, para pagar la mensualidad. Y al margen tienes que pagar otras cosas, ¿no? Y mi familia me dijo, hijita, tú tienes que ser responsable. Yo te recibo en mi casa, yo te doy la comida, pero también me tienes que dar algo, ¿no? Porque no puedes, o sea, yo te quiero y todo. Pero algo significativo que realmente represente para mí que yo tengo que trabajar por lo que estoy haciendo, ¿no? No te vayas que estoy aquí, te río todas las mañanas. Entonces, lo vi difícil, agradecida y todo, pero realmente no podía. ¿Y cómo decides volverte? ¿Entraste a la universidad allá? Claro. ¿Entraste? Entré, entré a la universidad. O sea, estabas haciendo dos trabajos y estudiabas también. Tenía que empezar ya la universidad. Ya. Tenía un curso cuando era de intercambio en un college, pero luego cuando ya tenía que estudiar, ya dije, no, no voy a poder pagarlo, no voy a poder ir, porque igual mi tía me decía, ¿cómo te vas a ir a la universidad? Yo no te puedo recoger, no te puedo llevar todo el tiempo. Y yo tampoco puedo abusar y decirle, dame tu auto, ¿no? Claro. O alquilame o eso. O sea, como que se me empezó a complicar. Oye, soy muy sinvergüenza. Es lo primero que he pensado para preguntar, si no les pedí el auto que te preste. No, claro. Entonces, ya era más complicado, ¿no? Así que dije, bueno, mejor es momento de regresar. Pero esa decisión debe ser muy difícil. Sí, sí. Porque te has debido, o sea, es como decir ya, o sea, hay veces que uno tiene que retroceder, dicen, un paso para avanzar tres. Sí, pero ya vine con la fuerza y decía, bueno, estoy aquí luchando por el sueño americano, digamos, por hacer una vida aquí, pero también lo puedo hacer en mi país. Entonces volví con 20 kilos más, diferente, nadie me reconocía. Cuando modelaba, o sea, ya todas mis amigas del modelaje ya no estaban y era 20 kilos más. O sea, usaba ya cuatro tallas más de pantalón y como yo ganaba el dinero cuando vivía aquí, era modelando, entonces, ¿cómo lo hago? Entonces tenía que buscar un trabajo. Y encontré un trabajo que era un call center. Ya. Contestabas llamadas, así, ¿no? El extranjero. Y dije, bueno. Ah, claro, por el inglés. Bueno, porque el inglés es perfecto. O sea, ¿tu inglés? No, no, o sea, no es perfecto, pero digamos como que lo aprendí a dominar un poquito más. O sea, como que lo podía hablar más porque, o sea, todavía me faltaba mucho. Entonces dije, yo voy a volver, voy a hacer esto. Entonces empecé a trabajar y empecé a pensar en que tengo que ayudar a mi mamá, tengo que independizarme, tengo que tener el trabajo, tengo que adelgazar. Me inscribí al gimnasio. Empecé a retomar mis hábitos de, no, no te voy, por eso te digo, tenía depresión. Muchas veces me encerraba, no quería salir porque me veían mis amigos y me daba vergüenza porque no era yo. O sea, ¿te afectó mucho realmente el cambio? Me afectó, pero me dio fuerza. Y en un año me recuperé y dije, tengo que buscar. Y yo busqué el trabajo en la televisión. Y lo busqué a Óscar Dorado, que trabajaba en eso, porque yo trabajé, como te digo, más que deporte, en uno de deportes. Y justo Óscar Dorado estaba en P.A.T. Y me lo encontré en la calle y le digo, Óscar, quiero trabajar, no habrá un espacio, no habrá algo, no importa, voy a hacer casting donde tenga que hacer, donde tenga que ir, voy a buscar mi oportunidad. A ver, te lo pregunto. Y preguntó y no. Me hicieron un casting, lo hice bien, no sé, me imagino, pero no pasó nada. Y yo decía, bueno, yo voy a seguir con mi plan. Entonces seguía trabajando, seguía buscando independizarme, ayudar, adelgazar. Empecé a ponerme mejor, empecé a adelgazar y a cuidarme. Pero en esa depresión, y esto es muy importante porque hay muchas niñas y muchas jovencitas que seguramente viven eso. En la depresión, en algún momento, ¿eso se te volvió crónico? Claro, que hasta el día de hoy, bueno, ya no. Pero había muchos años que tenía, era bulímica. O sea, no vomitaba, ¿no? Pero ahora, porque fui al psicólogo y me dijeron que tenía bulimia nerviosa, algo así. Entonces yo comía como escondidas o algo me provocaba, digamos, tristeza. Y ya, pizza, ahora unos chocolates, ¿qué más, qué más, qué más puedo comer? Ya mañana voy a hacer dieta, chicharrón, chicharrón. Y hasta que realmente estaba así explotando de dolor y recién decía, ya, estoy bien. Y al día siguiente, como otra vez me sentía mal, volví a comer. Entonces me costaba. Iba al gimnasio, adelgazaba un poquito y volvía, y volvía. Pero ya cuando, ya tuve una amiga que había vuelto, entonces empezamos a ayudarnos entre las dos y empecé a ver resultados y empecé a tomar nuevos hábitos de vida. Y cuando ya los empiezas a dejar y te empiezas a sentir bien contigo, es que ya otra vez. Entonces tú lo ves ya positivo, ya te sientes mejor. Nuevamente tu autoestima está bien, tu seguridad. No solamente por verte linda, sino por verte sana. Que eso es lo importante en realidad, ¿no? Porque al final... Porque ya no te cansas, pero dices, pucha, soy joven, entonces puedo cuidarme. Y me empezó a ayudar y nos empezamos a ayudar las dos. Y fui adelgazando, y fui adelgazando, adelgazando. Y nuevamente empecé a conseguir trabajos de modelo. Todavía estaba rellenita, pero ya tenía mi trabajito de modelo. Ya tenías otra vez. Entonces ya tenía mi ingreso. Pero nunca fuiste, o sea, nunca te llegó ese problema de decir, no, no estoy delgada por más delgada que estuviste, ¿o sí? Tal vez. Tal vez. Tal vez en una época sí que decía, sí, ya estoy muy... Que todos me decían, ya estás muy delgada y que no sé qué. Y vos, no, más. Es que se vuelve eso, ¿no? Claro. Pero te ayudaste con una amiga y lo lograste, o sea, fue... Sí, lo logramos, ¿no? Y luego ya normal. Y después, o sea, habían tiempos, como te digo, unos buenos años. Todavía tenía esa necesidad de comer en escondidas. O de, qué sé yo, de calmar mi dolor interno con comida. Con comida. Para tener esa satisfacción. Y poco a poco luego lo fui dejando y fueron pasando los años y ya. Pero ya tuviste más. ¡Gracias!